Música Esta fragancia la creó Patrice Patrice Peregrine fue el creador, la nariz que hizo esta fragancia Música Es una fragancia fresca, ¿qué tiene? Bergamota, tiene la lavanda, tiene ron, observan que tiene mucha cantidad de ron, tiene pimientas El frasco, como yo les dije, es art deco, un cristal Es una fragancia que tiene al costado los helechos basados, porque es muy amante de la naturaleza Está basado en los helechos, como yo les dije que sacó del parrón Y en el tapón tiene las golondrinas de Lalique Cuando las tendencias no eran así, esculpir o tener cristales de mujeres, de hadas, él ya lo tenía Él era muy visionario Hasta ahora, hasta hoy en día, Lalique son los mejores cristales del mundo Entonces, cada perfume fue creado, es como unos perfumes coleccionables Estamos hablando con un perfume exquisito, una línea de fragancia O sea, usar un hombre, una mujer que use Lalique, es un Lalique lo que está teniendo en este momento ¡Suscríbete al canal!